El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez dime que no está prohibido quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención te vas metiendo dentro de mi corazón perfecto en cualquier sentido un pantalón o vestido robas mi respiración que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad me gustas tanto y eso es toda la verdad me siento emocionado no sé si te ha pasado que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar esto que siento no se puede comparar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo yo solo sé que de ti me enamoré que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad me gustas tanto me gustas tanto y eso es toda domingo sin parar esto que siento no se puede comparar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo yo solo sé que de ti me enamoré perdón Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que ahora esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Todavía te ama Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final Y mucho menos Y mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente mejor Están sobrando los motivos para irme Música Música Y lo que más me da coraje es tu postura Música Parece que estás obligándome a rendirme Música Para al final Para al final decir que yo tuve la culpa Música Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Música Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Música Música Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Música Música Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Música Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Música Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música Me hagas cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música 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 No te vas Porque no te conviene Como yo te he besado No has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas Porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido Pero sea que me atendiendo Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a la muerte Conoce a otras personas Conoce a otras personas De dichanza que le cales Conoce a otras personas De tu mente fue un honor y mucho gusto Me hago a un lado para siempre Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chance a que le cales Otro amor así como este no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago a un lado para siempre No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte, una mala decisión Por primera vez, ella tenía razón No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto Fue automático este amor, que se convirtió en un grave error La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida No sé quién, el resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti, me olvidé de ti La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida No sé quién, el resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso tú me cambiaste la vida para amar Y alcanzo tú Esta ruptura es Ya es Es oficial Es oficial No elegí conocerte, pero sí elegí no verte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero siempre despertar, tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Música Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar Música Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Música Y es que con tu amor, toda la vida me quiero quedar Música 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 No te vas, porque no te conviene Música Como yo te he besado, no has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos, ya te lo he dicho siempre El amor no se forza, tan solo se siente Música No te vas, porque yo soy tu dueño Música Va a sonar presumido Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Música Por mi no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chance a que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mi no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarte de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado Me hago un lado Para siempre Ay chiquitita Cálele mamacita A ver si se va a encontrar Otro mejor que yo Por mi no te detengas Tú ya sabes lo que haces Tú ya sabes lo que haces Que la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chance a que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mi no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado Para siempre No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Fue una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio Pero los abrí Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar Que me hizo llorar No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti ¿Qué acaso tú me cambiaste la vida para amar? Y alcanzo tú, esta ruptura es, ya es, es oficial ¡Suscríbete al canal! 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 Y allá donde soy Quedó en mi casa Y ando trabajando Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvidar El todo no te olvidó No te olvidar Es tan importante Es tan importante insuperable Es tan importante insuperable Que no ganes la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no te olvidar Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque no te olvidar Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido No te olvido pero eso no quiere decir que te ocupe No te olvido No te ocupo para vivir No te ocupo para vivir No te creas tan importante insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Y me trae Y me trae Y me trae Y me trae El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Y con tu amor Y con tu amor No te vas No te vas Porque no te conviene Como yo te he besado No has de hallar quien te besé Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas Porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mi no te detengas Tu ya sabes lo que haces Que la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chance a que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mi no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tu regreses Si alguien mas con su cariño Logra borrarme de tu mente Fue un honor Fue un honor Y mucho gusto Me hago un lado Para siempre ¡Ay, chiquitita! Cálele mamacita A ver si se va a encontrar otro mejor que yo Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas De dichanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado para siempre No es tan fácil de encontrarse